¡Oh! 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 Bueno, buenas noches a todos y todas y qué buenas noches hoy. Y saben, la verdad es que es un día lleno de felicidad, lleno de emoción, lleno de emoción porque ustedes saben que esta ha sido una campaña muy desigual. Por lo pronto a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia, yo hacía la cuenta hoy hace 44 meses, más de 90.000 kilómetros, pero miren, lo importante y lo que a mí me llena de orgullo y me parece que es el gran mensaje que tenemos para esta noche, me llena de orgullo que en esa campaña no se gastaron millones para publicidad, en esa campaña no se mintió, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que además contó con muchísima ayuda y en la que aprendimos, todos aprendimos muchísimo, como decía recién Máximo, aprendimos muchísimo y me parece que es necesario hacer algunos agradecimientos a todos aquellos que posibilitaron que hoy estemos como estamos. en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner, en segundo lugar al compañero Alberto Fernández, en tercer lugar a la compañera Verónica Magario, un compañero incansable, inclaudicable y a través de ella, ahí estaba Gustavo Menéndez, pero por ahí atrás estaban varios más compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, del campo popular. Quería además también agradecerle a los compañeros y compañeras de toda la provincia, los compañeros y compañeras de las organizaciones, de los sindicatos, de los clubes de barrio, de la sociedad de fomento, de las sociedades también empresariales, a todos los compañeros y compañeras de las agrupaciones, de los partidos. Quiero decir que esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación absolutamente de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Y quiero agradecer por supuesto a los bonaerenses, a los bonaerenses. Los bonaerenses, que lo que han dicho hoy, porque qué significa este triunfo, significa que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta, que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia con otras prioridades, que la mayoría de los bonaerenses quieren poner a la provincia de Buenos Aires en marcha. Y les agradezco también porque, como decíamos a todos nosotros, los que estuvimos caminando este tiempo, nos abrieron sus casas, nos hicieron todo tipo de presentes, ya sea una notita, ya sea una bandera, ya sea una remera, un mate, un... bueno, salame, queso, trajemos... Bueno, pero no, es importante porque también, también, y quiero decir esto especialmente, escuchamos los comentarios, las reflexiones y las críticas también. Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos y porque hoy queremos representar absolutamente a todos. No tengan ninguna duda. Pero también escuchamos lo que todo el mundo sabe, y voy a ser muy breve porque esta es una noche feliz, pero no nos podemos olvidar porque también estamos acá. En todos lados la gente con los mismos problemas, en toda la provincia no llego a fin de mes, no puedo pagar la factura, no hay créditos para producir, el sueldo no me alcanza, el precio de tal cosa, las tarifas, en todos lados exactamente lo mismo. Y cómo no, si en estos 3 años y medio se han perdido muchísimas cosas. Yo siempre lo digo, había problemas, pero donde antes había un problema, ahora hay 2, 3, 4, 5 problemas. La verdad es que la provincia está en una situación donde cierran 140 pymes por mes, se pierden 1.200 puestos de trabajo formales por mes, los hospitales no tienen insumos, no tienen vacunas, le han bajado 12% en términos reales, los jubilados. Miren, uno de los números que uno más le impresiona y que hay que dejar muy en claro, y que no tiene nada que ver con lo que uno pensaba o piensa o cree para la provincia de Buenos Aires. Este es un gobierno que ha cerrado, escúchenlo bien, 250 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno... Y como uno dice esto, dice también lo contrario, hemos escuchado esto, lo hemos oído, lo hemos recopilado y hemos pensado sobre esto, pero también nos deja una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque los bonaerenses no bajaron los brazos. Con todo esto encima, no bajaron los brazos, no se dieron por vencidos, no creyeron que era unos contra otros, no era pisar cabezas. En todos lados lo mismo, es una provincia con un potencial increíble, con una diversidad productiva, con sus escuelas, con sus hospitales, con sus maestros, con sus maestras, con sus trabajadores de la salud. Tiene recursos humanos, tiene recursos naturales y tiene también instrumentos que no ha usado. Tiene el Banco Provincia, tiene los ministerios, tiene un gobierno que es el más grande en presupuesto de todas las provincias. La verdad es que la provincia tiene instrumentos, tiene gobierno con capacidades, tiene su gente maravillosa. Lo que le falta es un gobierno que se ponga a trabajar y que la ponga en el camino que necesitamos. Le falta eso, le falta decisión política, le falta apuntar para otro lado y en otro rumbo. Bueno, estamos acá porque queremos gobernar la provincia de Buenos Aires y cuando decimos que la queremos gobernar, es gobernarla con absolutamente todos los sectores. Decía recién, con los profesionales, con los comerciantes, con los pequeños productores, con los maestros, con las maestras, con los médicos, con las enfermeras, con absolutamente todos los sectores, con los que no votaron y con los que no nos votaron. Esto es fundamental. Esto es lo que hemos aprendido. Necesitamos absolutamente a todos y necesitamos a todos porque queremos construir una provincia con todos, con un gobierno que trabaje para todos. Compañeros y compañeras, un día... ...conarenses, un día lleno de alegría, lleno de felicidad, un día donde sabemos que vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir abrazando, vamos a seguir comprendiendo, vamos a seguir juntando, vamos a seguir sumando, no vamos a restar, vamos a sumar y multiplicar para poner en marcha la provincia de Buenos Aires. No tengan dudas, es con todos, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. En este momento de la noche quiero tener junto con ustedes el placer y bueno, y la emoción de presentarles al futuro Presidente de la República Argentina, al Presidente de todos los argentinos y las argentinas, Alberto Fernández.